¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un mes, tres días, veintinueve años Dura todo el tiempo que te tomes para descubrir uno por uno Los detalles que te llevaron a la gloria O te bajaron al infierno Marca nunca acabado ¡Gracias por ver el video! Cuando entro a la piscina cada día Es que solamente pienso en un objetivo Yo quiero ir a Río 2016 Quiero conseguir otra medalla Quiero que mi hijo me vea a ganarla Quiero que pueda decir otra vez Mamá campeona igual que lo dijo en Londres Y sé que con el esfuerzo de todos Y de Fundación Telefónica Lo voy a conseguir Buenos días a todos Hoy es un día histórico Y es histórico porque por primera vez Un deportista paralímpico va a recibir el marca leyenda Teresa Perales con sus 22 medallas en juegos Una gesta al alcance de muy pocos Sigue cada día derribando barreras Y hoy tenemos aquí por supuesto en el escenario A Teresa la Primera Junto a ella se encuentran Oscar Campillo Director de marca Y a su lado Miguel Carballeda El presidente del Comité Paralímpico Español Y nos encontramos en la sede de la Fundación Telefónica Porque como acaban de ver en este vídeo Teresa es su embajadora Y porque la Fundación Telefónica y marca Comparten su admiración mutua por Teresa Perales Por eso me gustaría en primer lugar Ceder la palabra a Emilio Quilolmo Vicepresidente de la Fundación Telefónica Muchas gracias Teresa Oscar Campillo Miguel Carballeda Muchas gracias por estar aquí con nosotros Buenos días a todos Y bienvenidos al espacio Fundación Telefónica Hoy es un orgullo superior a otras veces Estar aquí celebrando un éxito más De nuestra embajadora De la persona que representa más profundamente Nuestros valores Lo que es la esencia de Fundación Telefónica Teresa Hoy te premia el diario Marca Hoy ya eres una deportista de leyenda Hoy de nuevo Vuelves a hacer historia Yo te quiero dar mi más cordial Mi más profunda Y mi más sentida Enhorabuena Por lo que has hecho de esfuerzo De entrega De entusiasmo Eres muy admirable Yo como representante De Fundación Telefónica Lo que quiero es que sepas Que este premio Lo sentimos también Como un premio nuestro Como un premio de la Fundación También Es decir Compartimos contigo esto Y por tanto Nos damos también la enhorabuena Teresa Perales Es un modelo de coraje Determinación e inteligencia Es leyenda Por sus 22 medallas Y por ser la española Más laureada Pero también Por valiente y alegre Es leyenda Porque es una deportista Formidable Única Y porque escucharla Es una inyección Contra el desánimo Es leyenda Porque es ejemplo Estas no son Palabras mías Se las he tomado Prestadas a Oscar Campillo Espero que no me cobre Mucho por los derechos De autor Las cito Porque las suscribo Plenamente Por esos valores Ahí reflejados Es por lo que Teresa Es embajadora De Fundación Telefónica Pero permítanme Añadir a estas palabras Algo que para nosotros Es fundamental Teresa Y Fundación Telefónica Llevamos ya Unos meses juntos Hemos La hemos Liado Y perdónenme Por la palabra coloquial La hemos liado En un montón de temas Que no estaban previstos En nuestros acuerdos Y ella Con la generosidad Que le caracteriza Se ha dejado liar Con entusiasmo No con reticencias Con entusiasmo Y es que Hay algo común Que siempre aparece Cuando aparece Teresa Y es La ilusión Y repito Y el entusiasmo Teresa Perales Posee Una cualidad Muy particular Un rasgo Que para mi Tiene algo De mágica Y es que Contagia La ilusión Es decir Teresa Perales Es contagiosa Es completamente Contagiosa Esté donde esté Yo he sido testigo De reuniones Con muchas En muchas ocasiones Con reuniones Con personas nuestras De proyectos De empleabilidad Chicos jóvenes Que buscan trabajo Con proyectos nuestros De educación Gente que se está formando Profesores Alumnos Personas que están En la carrera Del emprendimiento Todas ellas Las he visto Contagiadas Por el entusiasmo De Teresa Y no solo ellas Gente más joven Y por tanto Con más capacidad De entusiasmarse Sino también A nuestros directivos A nuestros altos directivos Incluidos Entusiasmarse Con Teresa Perales Y por supuesto Todos nosotros Todas las personas De la fundación Estamos entusiasmados Con Teresa Perales Decían De un célebre Político francés Que cuando Abandonaba Una habitación Parecía Que se hubiese Apagado la luz Pues con Teresa Perales Pasa lo contrario Cuando entra En una estancia Cuando entra En una habitación Parece que todo Se enciende Que todo se ilumina Hasta los ricones Más recónditos Brillan Con luz propia Es realmente Admirable Esa capacidad De irradiar Ilusión De irradiar Esperanza De irradiar Entusiasmo De irradiar Solidaridad Realmente Es también Nuestra misión Es también La misión Que nos hemos propuesto En fundación telefónica Y por eso Queremos Que este matrimonio Con Teresa Perales Y Telefónica Y Fundación telefónica Nos funciona También Teresa Esta es Una etapa más De Río 2016 Hacia esos Juegos Paralímpicos De los que Espero vendrás Habiéndote hecho De nuevo Otro hueco En la historia Ganes Lo que ganes Quiero decirte Que ganes Lo que ganes Contarás Con todo el apoyo Y el cariño De Telefónica Y que sepas Que para nosotros Ya has ganado Muchas felicidades Teresa Enhorabuena Muchas gracias Emilio En realidad Hoy le entregamos El marca leyenda Pero este homenaje Comenzó ayer En la piscina Del canoe Desde las doce y media De la mañana De ayer Hasta las diez y media De hoy Durante veintidós horas Han pasado por allí Deportistas de élite Deportistas más desconocidos Y gente anónima Que se han querido unir En este homenaje A Teresa Perales Pero también es un homenaje En definitiva Al deporte paralímpico Al deporte que ella representa Veintidós horas nadando Veintidós decíamos Porque son sus veintidós medallas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veintidós medallas Veintidós medallas en unos juegos Se dice pronto Pero madre mía Teresa Lo que cuesta conseguirlas ¿Verdad? Veintidós medallas Decíamos Que están solo al alcance De aquellos escogidos De aquellos que han sido tocados Por una varita mágica Y Teresa sin duda Es una de ellas Demócrata a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias al director general del deporte, a Oscar que está aquí, a la anterior directora general del deporte, a Ana. Gracias a Telefónica, a la Fundación Telefónica. Muchísimas gracias, Emilio, por acogernos en este maravilloso lugar. Gracias por colaborar tanto con nosotros, con tantas cosas, por ser desde hace muchísimos años un elemento imprescindible para que el deporte paralímpico haya podido ser posible en nuestro país. Ahora gozamos de la colaboración de muchísimas empresas, gracias al planado paralímpico, magníficas empresas solidarias de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias a Telefónica, a Telefónica, a Telefónica hoy, porque Telefónica y la Fundación 11 recogieron el relevo de Barcelona 92 para hacer posible que el sueño paralímpico siguiera adelante y que hoy Teresa tuviera este reconocimiento con el que se hace justicia. Gracias por tantas cosas a la Fundación Telefónica en relación al mundo de la discapacidad. Gracias Oscar Campillo, amigo, director de marca y gracias a todos los que hacéis periodismo deportivo y que cuidáis a los deportistas con discapacidad, a los deportistas paralímpicos. Y especialmente gracias a Almudena que conduce este acto, nos conoce bien, está permanentemente con nosotros, con nuestras cosas y solo necesita que le dejen un poquito más de espacio para hablar del deporte paralímpico como tantos profesionales, ¿verdad? Yo he venido aquí a hablar de lo nuestro y Teresa me lo va a permitir, me va a perdonar porque ya debe de ser políticamente correcta hoy más que nunca, pero hay una familia paralímpica que tiene anhelos y que sería de justicia que algunas cosas que duran demasiado años se solucionen. Y hoy que se hace un reconocimiento a este pedazo de deportista que grande eres, creo que hay que hablar del conjunto también y me toca a mí. Y no vamos a tener un país justo, deportivamente hablando también, hasta que se encaucen algunas situaciones cuando van los deportistas olímpicos y paralímpicos, nos queda un añito, a competir de nuevo a Brasil, en representación de nuestro país, orgullosos de poder subirse al podio, de colgarse una medalla, en el caso de Teresa 22, no hay otro ejemplo igual, hay uno en el mundo pero ha torcido su trayectoria y su vida desgraciadamente y no es en el mundo el mejor ejemplo. Bueno, Teresa sí, como tantos deportistas implicados, comprometidos, tratando de construir una sociedad mejor con su ejemplo. Cuando despedimos al equipo paralímpico, uno de mis mensajes principales no es que solo estamos por las medallas, sino por representar a nuestro país. Y cuando Teresa lo hace, no solo está compitiendo, es el principal objetivo, lo más importante en competición, sino representando también a cuatro millones de ciudadanos españoles que tienen, que tenemos discapacidad y a sus familias. Es una forma de ir por la vida creando ejemplo para ayudar a otras personas. Algunas personas incluso en algún momento han dudado de que esto del deporte paralímpico sea realmente deporte. En algún momento hasta nos lo han espetado en la cara. No, eso es una actividad social como otra. Y deberían darse una vuelta por Zaragoza un día, irse con Teresa desde primera hora de la mañana hasta la noche, a entrenar por la mañana, a entrenar varias horas por la tarde, a ver cómo tiene que vivir en una silla de ruedas, a cuidar de su familia, a atender los compromisos, a poner buena cara permanentemente. Una sonrisa permanente sobre ruedas. En marca aparecen habitualmente portadas de deportistas que llenan páginas y telediarios que no entrenan ni por asomo las horas que entrena Teresa Perales. Ahora se habla mucho de la adaptación incluso de los parlamentos. En Aragón ha aparecido una persona con discapacidad en el mundo político, Pablo Echenique, que ha obligado a adaptar el propio parlamento. Pero es que el parlamento ya se había adaptado cuando Teresa participaba hace años de ese parlamento. Tiene capacidad y tiempo para todo. Saldrá de aquí hoy emocionada, encantada. La familia paralímpico lo estamos. Pero en nombre de todos ellos yo quiero también recordar que hay cuestiones pendientes para que realmente hagamos país en igualdad de condiciones. Nos gustaría que se solucionara ya, y es el tiempo ahora, porque tenemos la incertidumbre de enero y no sabremos qué va a ocurrir, con aspectos, por ejemplo, de por qué los deportistas olímpicos, cuando ganan una medalla en una paralimpiada españoles, una medalla de oro, tiene una recompensa de más de 90.000 euros. Y sin embargo la de Teresa es de 10.000 euros. No es algo que pida yo porque sí, porque iremos a Brasil y un deportista paralímpico cobrará lo mismo por una medalla de oro que un deportista olímpico. Y no nos tenemos que ir tan lejos. En Portugal, el equipo paralímpico de Portugal no tiene el nivel, ya quisieran ellos, del equipo paralímpico español, pero un deportista paralímpico en Portugal cobra lo mismo que un olímpico por su medalla. No es justo. Hace tres años hablábamos una polémica en los medios de comunicación por la ropa. Es que la ropa es bonita, es que la ropa es fea, es que la ropa la hacen los rusos, es que el diseño español, perfecto. Pero nosotros llevamos la misma equipación bonita o fea que los olímpicos, como debe de ser. Y además nos salió gratis. Y ahora estamos planteando Río con una marca de ropa española, que en algunos medios de comunicación ha parecido que sería gratuita, igual que para los olímpicos, pero que ya nos han comunicado, que los paralímpicos tendremos que pagar una parte que no tenemos. No es justo. Y Teresa tiene derecho a vestirse igual que los deportistas olímpicos. Nos gustaría también que la retransmisión, para hacernos visibles en la televisión pública, al igual que los Juegos Olímpicos se pueda realizar en los Juegos Paralímpicos, tuvimos un gran ejemplo en Londres, y el aumento de audiencia fue tremendo. La gente en España quiere seguir los Juegos Paralímpicos, quiere ver a Teresa Perales. Pero en los presupuestos generales del Estado ya están contemplados más de 50 millones de euros para retransmitir los Juegos Olímpicos. Sin embargo, nosotros hemos tenido que pagar siempre los Juegos Paralímpicos, y pedimos simplemente, con algo menos del 1% de esa cantidad, se haría justicia. Hay muchísimos deportistas paralímpicos ahora entrenando, que son, por encima de todo, personas, ciudadanos, con un ejemplo a seguir para el mundo cada vez que aparecen en una pantalla, y a lo mejor el día anterior, a una madre, a una abuela, le ha aparecido un nuevo niño, una niña en casa, con una discapacidad. Y en ese momento entiende que hay que luchar en la vida, que es posible, que hay que superarse y ser un ejemplo. Y Teresa lo ha sido siempre, aparte de una campeona. Volverá a demostrarlo en Río. Y nosotros, desde el Comité Paralímpico, desde esta gran familia, estamos orgullosísimos de que sea así. Muchísimas gracias, Óscar, por ese reconocimiento. Muchas gracias, Miguel. Antes de continuar con el acto y proceder ya a la entrega del Marca Leyenda, Teresa, tenemos una pequeña sorpresita preparada. Creo que la gente que vas a ver en el vídeo te va a sonar un poquito. Me he acordado del año 98, hace ya muchos años. Creo que fue tu primer campeonato del mundo, Nueva Zelanda. Y si no me falla la memoria, esa bonita melena que llevas desapareció, te afeitaste la cabeza y poca gente lo sabe. Y yo creo que hay pocos documentos gráficos, pero me acuerdo yo y se acuerdan seguro que muchos de nuestros compañeros. Nada, que un beso muy grande, enhorabuena y nos vemos pronto. Hasta luego. Una de las primeras anécdotas que recuerdo con Teresa fue cuando yo entré en el equipo nacional. Era 1999, yo apenas tenía 13 años y me pusieron con ella en la habitación, la primera vez que compartimos habitación. Y recuerdo que llegaba el momento de la tarde, de la siesta, y todos los deportistas querían descansar. Entonces Teresa me dijo, bueno, ha llegado la hora de dormir la siesta. Claro, era mi primera internacional, la primera vez que viajaba con 13 años, era imposible. Yo le decía a Teresa, jamás voy a hacer una siesta, yo no estoy cansada. Y Teresa me decía, ya me contarás, ya me contarás que ella puede contarte cuántas siestas hemos compartido juntas. Bueno, Teresa, te van a dar el premio Marca Leyenda. Yo creo que hace 17 años todo empezó aquí, en Residencia Balcochero. Por eso eres un referente ahora en la natación paralímpica mundial. Y has conseguido tantos éxitos que para mí sería difícil de elegir uno. Pero bueno, el que elijo es este. ¿Cómo empezaste en el mundo de la natación paralímpica? Enhorabuena Teresa por ese premio Marca Leyenda. Muchísimas felicidades. Qué momentazo, qué orgullo que un deportista paralímpico nos pueda representar en un premio tan importante como ese. ¿Qué te puedo contar? Nos conocemos de muchísimo tiempo. Me acuerdo cuando debutaste en tu primera competición internacional, allá por el 98, en el Campeonato del Mundo de Nueva Zelanda. Hemos vivido experiencias maravillosas. La concentración previa a ese campeonato en Plasencia, un mes y medio, entrenando muy duro, esforzándonos al máximo para después poder conseguir tantos éxitos. Teresa, eres tan grande como las montañas que hay aquí detrás. Muchísimas felicidades, te lo mereces un montón. Estoy muy feliz, espero que lo disfrutes mucho. Y nada, que eres un ejemplo para todos nosotros. Sigue así. Un beso. Hola Teresa, hola guapa. Bueno, lo primero, soy enhorabuena, te lo mereces. Eres muy grande, eres bi leyenda. Y muchos te seguimos ya durante mucho tiempo dentro del agua, todo lo que estás haciendo dentro del agua y todo lo que estás haciendo fuera del agua. Tiene un trasfondo muy importante para todos, para la sociedad, para los jóvenes, para no tan jóvenes, para toda la gente que te sigue y te queremos sobre todo. Hola Teresa, me gustaría felicitarte por tu premio Marca Leyenda. Te lo mereces por todos los logros conseguidos durante toda tu carrera deportiva. Y espero poder seguir compartiendo experiencias juntas y compitiendo y poder salir disfrutando de la graduación, que es lo que de verdad nos gusta. Bueno, un saludo. Campeona, enhorabuena por el premio Marca Leyenda. Bueno, es un orgullo y un privilegio trabajar siempre contigo. Llevamos un montón de años juntos y me quedo con tu energía en el día a día y todos los días en la camilla y con la transformación de esa energía cuando estás en el pollete para que siempre haces los méritos que haces y te den por ello este premio. A seguir hacia Río y a grabar de sus 22 medallas. Un beso que leyenda. Chao. Hola Teresa. Una vez más, felicidades por el premio que te ha concedido Marca. Y una cosa te quiero decir, este año para la preparación de la Olimpiada no te voy a mandar a hacer pies. Pero tenemos además otro mensaje de alguien que es muy grande en todos los sentidos y el que Teresa es admiradora. De hecho, Teresa, durante el Eurobasket, tanto en la semifinal como en la final, puso unos tuits que revolucionaron las redes sociales porque decía que porque no podías ponerte en pie, que si no, lo hacías. Teresa, muchísimas felicidades por recibir el Marca Leyenda. Eres un ejemplo para todos, te mereces esta distinción y todas las que recibas, así que te mando un fuerte abrazo, disfruta del premio y nos vemos pronto. Pues precisamente Pau Gasol pertenece ya a la familia de los Marca Leyenda, esa familia que desde hoy también pasa a formar parte de Teresa Perales. Para aquellos que no han estado nunca en la redacción de Marca, les diré que según entran hay una pared en la que tenemos la fotografía de todos ellos. Fotografías, pues aparte de Pau Gasol, está Rafa Nadal, está Michael Phelps, que creo que a Teresa le suena de algo, ¿no? Y sus 22 medallas. Tenemos a Michael Jordan, Pelé, así un sinfín de deportistas de élite, entre los que, como decimos, a partir de hoy, todos los que vengan a visitarnos a la redacción van a poder ver ahí esa foto de Teresa Perales. Todos los que hacemos Marca cada día nos sentimos muy orgullosos y por eso hoy está aquí nuestro director para hablar, desde luego, mejor que nadie, de Teresa Perales, del movimiento paralímpico y de lo que supone para Marca entregar este Marca Leyenda. Gracias, Almudena, que es el alma del deporte paralímpico en Marca. Yo te aseguro, Miguel, que pelea cada día por más espacio y a veces le sale bien y a veces no le sale tan bien. Buenos días, Teresa, Miguel, Oscar, Ana. Buenos días, Emilio. Estamos muy contentos, estamos muy a gusto en vuestra casa y muy felices de esta alianza Marca Fundación Telefónica por una causa tan justa y tan noble y tan grande como premiar a Teresa Perales. Recompensamos, es cierto, tus éxitos, tus triunfos deportivos que son incuestionables, que son palmarios, que son indiscutibles, pero premiamos algo más. Es cierto que la marca de 22 medallas paralímpicas es estratosférica. Es cierto que van para dos décadas en la cima, casi 20 años, cuatro Juegos Olímpicos, los quintos, que ya están ahí, y los sextos, que parece que no descartas participar. Llegar es muy difícil, pero mantenerse es casi imposible y ella lo ha conseguido, ella está ahí. Pero si es tan especial este Marca Leyenda, como lo acredita en las 22 horas que habéis pasado, que ha pasado españoles anónimos y conocidos, nadando en tu honor y en honor de ese deporte paralímpico y de esa igualdad de oportunidades de la que ha hablado Miguel y de la que estamos más lejos de lo que pensábamos, según sus palabras, si es tan especial es porque no reconoce, no premia solo una trayectoria colosal, no premia solo una brillante carrera que no terminó y que ya veremos cuando concluye, seguramente nunca. Premiamos un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la piscina. Premiamos un modelo de compromiso con la vida. Premiamos la pasión por la vida que te sale por los poros de la piel, el espíritu positivo, la sonrisa eterna de la que ya has hablado aquí, la mirada limpia, esa sonrisa y esa mirada que aparece en la foto de Teresa del Marca Leyenda, la lealtad a los valores del deporte, la ilusión, el entusiasmo, la voluntad que mueve montañas y empuja los límites del ser humano más allá de los que conocíamos, la determinación, la convicción, la tenacidad, el empeño, el aplomo y el coraje de la madre, de la mujer que decidió llegar andando al altar el día de su boda. Quería lucir un vestido de cola y quería dar una sorpresa a su novio, minutos después, marido, y lo consiguió. A la Teresa que se propuso brindar a su hijo la oportunidad de verla ganar medallas al menos en dos Olimpiadas, parece ser que vas en tres, si no son cuatro, y lo consiguió. Teresa, amigos, le entregamos el Marca Leyenda porque es lo que se dice en mi pueblo, en la Montaña de León, una bendición. Muchas gracias. Aplausos 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 Y ahora pretendéis que hable, ¿verdad? No sé por dónde empezar. Llevo dos días que de mi boca todo el rato, cada segundo aproximadamente, los que habéis estado conmigo todo el tiempo, sabéis que ha estado saliendo gracias, 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 pero es que no sé cómo expresar, de verdad, el agradecimiento por este día, por el día de ayer, por este magnífico premio, por todo lo que supone. En palabras de Miguel, que lo ha dicho extraordinariamente bien, supone eliminar una barrera muy importante para el deporte paralímpico, yo no lo recojo en mi nombre, creedme, os lo agradezco que me lo hayáis dado a mí y tengo el orgullo de recibirlo y sí, cuando pasen por la redacción de marca verán la fotografía, cuando pasen por mi casa verán el premio y lo podrán disfrutar tantísimo como yo, pero tengo que recogerlo en nombre de todos los compañeros, de todos los deportistas paralímpicos que permanecieron años en el anonimato. Llevo tiempo diciendo que creo que España necesitaba poner un nombre al deporte paralímpico para saldar deudas y me han elegido a mí. Sí, supongo que las 22 medallas, es verdad, que han ayudado bastante a ello, pero he tenido la suerte de que al final haya aparecido ese nombre y haya sido el mío, pero detrás de mí o conmigo hay tantos deportistas, tantas historias de vida personales y deportivas que ojalá conociérais, porque de verdad merecen tanto la pena, enseñarían tanto a tanta gente, tantos valores de los que hablabas, Óscar, y que seguro que serían magníficas portadas hoy y siempre en cualquiera de los diarios, de cualquiera de los días, que sería fantástico. Me habéis hecho tremendamente feliz. Supongo que alguien espera vivir algo similar a esto cuando se retira, y tengo la suerte de haberlo vivido cuando todavía estoy en el Ecuador, parece ser, de la carrera deportiva. Pero esto me ayuda desde luego a no decir adiós, a querer seguir peleando todos los días, a querer seguir entrenando, a querer seguir luchando por un sueño. Y ahora además que me encuentro con un gran equipo a mi lado. No sabéis lo que supone. Alguno ya me lo he oído decir, pero vivir todos los días esa soledad, con esas condiciones que Miguel Carballeda, mi presidente, decía, esa soledad del día a día, de tener pocos compañeros de viaje, pocas ayudas, pocas infraestructuras, pues hace todo muchísimo más complejo. Y ahora por primera vez, la gran diferencia para mí en unos juegos va a ser que es la primera vez que voy acompañada de verdad, que voy con un gran equipo detrás, que me soporta, que me empuja, que me voy dejando llevar y que cree muchísimo en mí. Gracias, Emilio. Gracias, Lidia. Gracias a todo el equipo de Fundación Telefónica por haberme buscado, por haberme conseguido, por haber conseguido que seamos verdaderamente y que yo me sienta como parte de una familia a la que en el fondo tengo la sensación de que siempre pertenecí, aunque antes no los conocía personalmente. Pero espero que esta familia dure muchísimo tiempo y que me alegra que me digas que pase lo que pase, gane lo que gane, por quitarme presión. Emilio, yo, como soy una mujer que me gustan los retos, la verdad es que me encantará el poder llegar a Río en las mejores condiciones y ganar, si puede ser, seis medallas. Ojalá, será mucho mejor que cinco. Y me encantaría poder revalidar el título de 100 metros libre y que ya serían los cuartos juegos en los que ganaría la prueba y sería fantástico. No sé muy bien qué decir, sobre todo, que no sé cómo agradecerlo. De verdad, de corazón. Es que no sé, porque me gustaría a todas las personas, esas doscientas y pico personas que han estado nadando ese relevo de 22 horas, darles un beso a cada uno, le he dado un beso a algunos de ellos. He conocido historias maravillosas, gente que ha venido de toda España. Esta mañana he conocido a dos personas que han venido de Huelva y han venido para nadar 20 minutos. 20 minutos por el reto de las 22 horas. Ha venido gente que estaba en malas condiciones físicas. Ayer conocí a una persona, a Enrique, que ha nadado con dos costillas rotas. Y me dijo, yo mañana nado a las 7 de la mañana, aunque sea 5 minutos, porque esto lo merece. Y a un chiquito de 16 años, a Mario, entre muchas otras personas, pero claro, no voy a nombrar aquí a todas, que me sorprendió el entusiasmo y las ganas de verdad que tenía de poder nadar. Y no tenía hora y tuvo que volver esta mañana. Él fue ayer y ha tenido que volver esta mañana porque no se podía marchar sin tener su ratito en esa piscina, nadando por el reto de las 22 horas. Unas 22 horas que de verdad van para todo el deporte paralímpico. Yo no sé si podríamos pasar esto por cada uno de los deportistas para que cada uno lo pudiera tocar y lo pudiera vivir. Porque de verdad que todos son merecedores. Muchísimas gracias por estos días. Muchísimas gracias por este premio, Oscar. Oscar, de verdad que no te puedes imaginar lo que es romper una barrera, cuántos años cuesta. Y cuando decía Lauren en el vídeo dónde comenzó todo, Valcorchero, no sé si sabéis lo que es Valcorchero. La residencia de Valcorchero es una residencia de reforma de menores en Plasencia. En el año 98 no teníamos medios para nada y no nos podíamos permitir, de hecho no se nos admitía, en los centros de alto rendimiento, ¿verdad que sí, Alberto? Y entrenábamos donde podíamos. Y coincidía que el seleccionador era de Plasencia y había llegado a un acuerdo con el alcalde de Plasencia y nos dejaba durante la época de verano que los niños marchaban a casa entrenar en el centro de reforma de menores allí, en Plasencia. Esa fue mi primera concentración, 40 días de concentración, en una residencia donde no era nada accesible, no cabíamos ni en los baños, teníamos preparadas sillitas para ir pasándonos desde nuestra silla de una a otra hasta llegar a la taza del váter. Sí, una residencia donde por supuesto no nos podíamos duchar, nos teníamos que duchar en la piscina e invertíamos gran parte del día en llegar hasta la piscina y ya lo más gordo de todo, no podíamos subir a las habitaciones. Así que habíamos habilitado unos colchones en el suelo y durante 40 días tuvimos que dormir en el suelo y me pareció la mejor concentración del mundo porque era el inicio de todo y porque a mí me parecía fantástico estar conociendo a esa gente tan increíble. Algunos de ellos habéis podido ver en el vídeo, otros de ellos, alguna cara veo por aquí, Carla, dentro de los focos que no me dejan ver mucho más allá. Pero son gente que me acompañaron siempre y que al final son los que han logrado que llegue hasta lo que he llegado, si es que he llegado a algún sitio o si es que estoy a camino de algún sitio. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. 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 Decíamos al empezar el acto que hoy era un día histórico porque por primera vez un deportista paralímpico recibía un homenaje con un marca leyenda. Está aquí hoy Oscar Graeheim, que es complicado lo del apellido, director general del CSD. El Consejo Superior de Deportes en los últimos años ha ido dando pequeños pasos buscando esa igualdad entre los deportistas olímpicos y paralímpicos. De momento, como ha dicho Miguel, son pequeños pasos, pero suponemos que irán camino de ser grandes pasos. Es su turno, Oscar. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este acto. Voy a ser muy breve porque yo creo que los responsables públicos debemos estar siempre, salvo en el momento de las medallas, en el de los reconocimientos, donde no pintamos nada y además es tiempo que perdemos para estar intentando arreglar otras cuestiones, como las que me traslada el presidente del Comité Paralímpico, que sabe que trabajamos lo mejor posible en búsqueda de esto que entendemos que es justo. Gracias a la Fundación Telefónica, en la presencia de su vicepresidente, porque sin los patrocinadores, en este caso de deportistas paralímpicos, también del resto de deportistas, sería imposible poder realizar el apoyo que este país debe brindar a nuestros campeones por el esfuerzo y la dedicación que hacen todos los días. No solamente creo que es justo reconocer el esfuerzo de nuestros patrocinadores, en este caso en el concreto de Telefónica, sino que además creo que es importante que los ciudadanos lo sepan. No solamente son empresas que se implican en la mejora de sus cuentas de resultados y de llevar la imagen de España a todo el mundo, sino que realizan una labor importantísima en todos los ámbitos y en todos los sectores de apoyo al deporte, a la cultura y a los demás sectores de este país. Gracias a Marca, al director de Marca, a Óscar Campillo, por instaurar unos premios que son una maravilla de apoyo al deporte, en este caso el Marca Leyenda, que simplemente ver la relación de premiados es impresionante y coincidirán todos conmigo que Teresa Perales, desde luego, no es que no desentone, sino que es una de las más distinguidas posiblemente o más importantes deportistas que lo han recibido. Gracias también por el espacio que dedicáis a los deportes no tan de masas y al deporte paralímpico en particular, porque para nosotros es imprescindible contar con vuestro apoyo para seguir impulsando y poder destinar más tiempo y fondos públicos a esta labor. Gracias al Comité Paralímpico, a su presidente. Recogemos el reto desde los últimos años. Aquí está mi antecesora, Ana Muñoz, y el equipo que hemos estado bajo la dirección de Miguel Cardenal estos años, al igual que, estoy seguro, los dirigentes anteriores. Hemos intentado hacer en todos los casos un esfuerzo y dando pequeños pasos, avanzando en la línea a la que se referían en la búsqueda de esta igualdad. Nosotros, el Comité Paralímpico, os puedo garantizar que si no tienen más recursos o más medios, no es porque no lo peleen, tenemos peleas permanentemente, conjuntamente, la mayoría de los casos, en búsqueda de estos recursos, hacen una labor impagable. Son unos magníficos profesionales todos los responsables del Comité Paralímpico, dignos de los deportistas a los que representan y por los que todos los días luchan. Hemos reconocido en estos años, como decía, vuestra equiparación, como no puede ser de otra manera, al resto de deportistas de alto nivel. Trabajáis con nosotros en nuestra sede permanentemente. Hemos hecho una búsqueda de equiparación de los premios públicos que concede el Consejo Superior de Deportes. Estamos trabajando en esa línea para que en el conjunto de los premios, esa injusticia a la que aludes que compartimos, y además no ocultamos que no nos sentimos cómodos con la diferencia de premios, retribuciones y demás tipos de beneficios que obtienen los deportistas paralímpicos en relación con el resto de deportistas, trabajaremos en esa línea para intentar compensar a medida de lo posible, sin poder garantizar, obviamente, el éxito, pero sí, desde luego, el esfuerzo y el máximo compromiso por esta labor. Y, finalmente, para concluir, muchas gracias a Teresa Perales por hacernos sentir orgullosos, por conseguir que sea fácil la labor de difusión de la actividad que realizáis todos los deportistas paralímpicos en el día a día. En tu caso eres una deportista excepcional. Te hemos reconocido a nivel estatal con el máximo reconocimiento que puede tener un deportista en este país, que todavía no lo tienen algunos de los grandísimos que habíamos visto en este reportaje, pues todavía siguen en activo, pero en tu caso, aunque sigas en activo, creíamos que era justo dar ese paso y por eso se te concedió la gran cruz. Y yo creo, para concluir, decir simplemente que en el deporte siempre estamos acostumbrados a hacer una segmentación lógica, por otro lado, muchas veces entre deporte masculino, deporte femenino, deportistas en edad escolar, junior, cadetes, senior, veteranos, olímpicos, paralímpicos, pero yo creo que en todos estos valores que confluyen en el conjunto de los deportistas, en tu caso, es más cierto que nunca, puesto que tú eres una deportista en mayúscula y desde hoy una deportista de leyenda, como bien te ha acreditado el diario Marca. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Óscar. Y nada, ya solo queda para terminar este acto, hacer la foto de familia y agradeceros a todos los que estáis aquí presentes hoy vuestra asistencia a un momento tan especial, también a los que nos habéis seguido a través del streaming de marca.com y también a los que están ahora escuchando Radio Marca en directo. Y sobre todo, gracias a Teresa por ser una fuente de inspiración para todos. Aplausos Gracias.